¿Existe esa entidad? ¿Es a lo que los textos antiguos, las sagradas escrituras, denominan diablo? ¿Existe el diablo, el demonio? ¿Hay una impulencia satánica en nuestras vidas? ¿Existen esas entidades? También pueden adoptar otros nombres, larvas espirituales, etc., etc., que pueden manipular nuestro estado de ánimo. Porque a veces sí que es cierto que nos sorprendemos haciendo cosas que no esperamos de nosotros mismos. Pero ¿hasta qué punto eso? Simplemente puede ser que hemos tenido un mal día, o estamos pasando por una mala racha, o incluso que pueda llegar a ser influjo del maligno. Yo ya sé que esto que estoy diciendo a algunos seguramente les explotará la cabeza, y le dirán, ¡puff! ¡Dios mío, Alex! ¿Qué estás diciendo? ¿Que el diablo existe? ¿Y que determina mis pasos? Bueno, no es que lo diga yo. Ahí está la evidencia. Yo el otro día os lo comentaba, tengo una amiga, que es psicóloga, que a veces se ha visto obligada a derivar alguno de sus casos a un exorcista, porque no tiene solución por el tratamiento convencional médico-farmacológico pertinente. Parece que hay personas que necesitan como un tratamiento o una terapia de shock, y el exorcismo puede ser la solución. Claro, si el exorcismo funciona, quiere decir que la posesión diabólica como tal también existe, aunque sea en la mente de la persona. Claro, aquí, vete a saber tú, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? La cuestión es que funciona. El exorcismo como tal es una técnica de liberación espiritual ancestral. Se habla mucho, ¿no? Porque quizá tiene mejor prensa, o es algo más dulce, está más dulcificado, pues el reiki, otro tipo de sanaciones que podemos conocer, ¿no? Claro, al hablar del exorcismo, a muchos se les ponen los pelos de punta. Dicen exorcismo, porque nos vienen enseguida películas, que es el exorcismo de Millie Rose, la propia película de William Fredkin, la clásica, ¿no? Y tantas otras más que se hacen todos los meses. Pero es que el exorcismo es mucho más que eso. Es una técnica, como decimos, de sanación y liberación energética ancestral que funciona desde el origen de los tiempos. Por eso, merece la pena saber un poquito más sobre esta herramienta. Y no solo saber, sino también integrarla en nosotros, para poder precisamente llevar a cabo esas sanaciones. Sabéis que este es un programa eminentemente práctico. Y para eso contamos con un colaborador habitual de esta casa, como es el obispo padre Manuel Acuña. Él es un exorcista, pues que ha oficiado prácticamente más de 2.000 exorcismos a lo largo de su historia, a lo largo de su vida. De hecho, hay un libro donde habla de ello, precisamente, publicado por Planeta, por la editorial Luciérnaga. Ha viajado por todo el mundo, precisamente, combatiendo el mal y liberando a muchas personas de ese mal. Hemos hablado muchas veces de ello con él. Y hoy volveremos a hablar de ello porque, aunque sea un tema que pueda despertar cierto escepticismo, no deja de estar ahí. Y es un tema del que no se habla mucho, pero que no se habla no quiere decir que no exista. De hecho, dicen que una de las mayores virtudes del diablo es hacer creer que no exista. Padre obispo Manuel Acuña, bienvenido a Alex Comunica. Encantado de saludarlo, don Alex. Muchas gracias. Y, ciertamente, mire usted, saludo a todos los Alex Comuniqueros ahí del otro lado, ¿eh? Mire usted, hacemos las veces de un noticiero panorormal. Permítame, porque usted decía que a uno le va a flotar la cabeza. Mira la noticia que le traigo. Le voy a leer. ¿Cuál? Una noticia. Del día 5 de agosto, o sea, ahora no más, hace pocos días, en Estados Unidos, en Minnesota, en un museo de arte, que es el Walter Art Center, yo no me quiero equivocar, ¿eh? Y allí, ¿sabe qué hubo el 5 de agosto? ¿Qué hubo el 5 de agosto? Hubo una convocatoria para padres y para hijos, para niños, para organizar invocación de demonios. ¿Qué me está contando? A ver, recuérdeme el sitio. ¿Dónde fue esto? Esto, un museo, usted lo va a encontrar así, un museo de Estados Unidos, organiza una invocación de demonios para niños. Invocación de demonios. Pero esto debe ser, debe ser una broma, ¿no? ¿Sabe que no? Oh, sí, sí, cierto. Mira, aquí está. Ahora lo vamos a compartir. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a compartirlo ahora. Es decir, don Alex, usted siempre la vanguardia, porque, fíjese, cuando usted conversa con tanta... Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Cuando usted conversa con tanta claridad sobre la realidad del demonio, aquí va a encontrar a una artista de nombre Tamar Etun, me parece por allí, Tamar Etun, que yo analicé. Tamar Etun es una artista que hace, ahí solo la menciona como la organizadora y demás. Sí, Tamar Etun se llama ella. Tamar Etun se llama. Exacto. Ahí usted lo dijo mejor. Claro que sí. Esta dama, que es una artista plástica y además escultora, que tiene muchos sponsors, mire lo que le digo, está trabajando este tema desde hace muchos años, especialmente con Lilis. Ella nació en Jerusalén, ¿no es cierto? y comparte esta historia con Lilis, que es un demonio babilónico. Después, si quiere, lo comentamos, de quién se trata, porque se le apareció cuando era chica, cuando era una niña, se le apareció. Después ella tuvo un infortunado aborto espontáneo y avanzó sobre el conocimiento de este demonio. ¿Está? O sea, este día 5 de agosto, donde estuvieron invitados como un juego, porque se hizo como un juego, niños y padres, a trabajar sobre esta invocación de demonios, una sesión de invocación de demonios, colectiva y lúdica. Es decir, que los demonios tienen mala reputación, pero que tal vez no seamos muy buenos para conocerlos, dice. Ahí están las obras. Mira, ahí tenemos las obras de Tamaretún, aquí donde veis el cursor, ahí es Lilith. Es su interpretación de Lilith. Exactamente. Que, como sabemos, es babilónica y a la que se supone, ¿verdad?, la primer mujer de Adán. Cuando usted quiera, lo conversamos. Pero, fíjese, fíjese, don Alex y todos los alegrados, comuniqueros del otro lado, que no estamos hablando de cuestiones, si decimos folclóricas. Aquí se ha hecho un trabajo impresionante para, por ejemplo, preparar el recipiente del demonio que mejor nos conoce. Eso que dice recipiente del demonio que mejor nos conoce no es otra cosa, no lo dice la nota, lo sabemos los especialistas en exorcismo, que es el contenedor de demonios, don Alex. Existen los contenedores de demonios. Se hacen, se invoca y se hacen, se logran construir. O sea, esta persona sabe de magia negra y, por supuesto, sabe de invocaciones satánicas. Fíjese, dice, tiene un sitio web en el museo donde además habilitó un teléfono para que la gente le deje mensajes a Lilith y recibe como una retribución en ese mensaje. Pero yo supongo que esto, claro, como artista, padre, debe jugar con ello, medio en broma. ¿Usted cree en serio que esta mujer cree en Lilith y se comunica con el diablo? Quizá lo hace simplemente como una broma o en nombre del arte. Si no hubiera dicho ella que ella se encontró, se le apareció Lilith. Se le apareció. Se le apareció. Mire, la frase es esta, se le apareció de niña. Está en su biografía, en su bio lo dice. O sea, ella no está jugando. Si fuera así, sería una noticia cualquiera. Pero de repente aquí esta serie de invocaciones de demonios que terminan con una meditación diseñada para ayudarte a ser amigo de tu sombra. Si aquí la sombra la colocan como sinónimo del demonio, digamos, es nada más ni nada menos que la introducción sobre todo de los niños en esta normalidad que es una locura traída por el nuevo orden normal que es el Satán, el sistema agendado totalitario antinatural. Todos saben a qué me refiero. Sistema agendado totalitario antinatural que quiere normalizar esta cuestión de la relación con el mundo oscuro, con los demonios, nada más ni nada menos. Es decir, hubo toda una pedagogía en lo que ella, yo entiendo, intenta muy seriamente hacer que los niños entren en contacto con el mundo demoníaco y lo tomen como natural. ¿Qué me cuenta don Alex? Bueno, yo creo que si bien la intención seguramente de esta artista que hay que ver porque ella manifestó eso, ¿no? Manifestó, y es que de pequeña Lili se me apareció que no sabemos si eso es cierto o no porque quizás fuera parte de la campaña de marketing porque sabemos los artistas cómo son que se inventan muchas cosas pues para venderse más o para tener un glamour pero al margen de esto yo creo que se están abriendo puertas de la mente puertas de la realidad que quizás más vale que se queden cerradas porque y lo hemos hablado con el padre muchas veces por ejemplo una sesión de Ouija la Ouija en principio es un juego sí, es un juego bueno, es un juego si le pasamos la historia a la historia real no hablo de películas hablo de cosas que han pasado y que se han desencadenado fenómenos paranormales que se han desencadenado de raíz de una mala sesión de Ouija pues uno acierta a pensar que la realidad es mucho más compleja de lo que nos pensamos que no solo existe lo que podemos percibir con los cinco sentidos que hay otros mundos pero que están en este y que hay puertas que más vale que no se abran entonces cuando alguien juguetea de esta manera con el maligno quién sabe qué puertas se pueden abrir y esto está a la orden del día porque no es la única artista el diablo como idea como icono cultural mágico esotérico cultural bueno ahora mismo es mucho más sexy tiene mucho más tirón que la figura de Jesús o que la de Dios y no será eso parte de un sistema no es eso mismo parte de un sistema agendado para normalizar la visión del diablo y toda su fíjese usted don Alex y todos los Alex comuniqueros fíjense hay toda hasta una estética demoníaca que se está manejando en las por ejemplo la moda en desfiles de moda hubo hasta iglesias prestadas para esto hay que decir iglesias prestadas para esto los desfiles de moda que se han desplegado en alguna iglesia de Inglaterra donde toda la moda estaba presidida por dos artistas de estos como decimos de las galas estuvieron inclinadas a mostrar lo esotérico desde el lado oscuro o sea la parte negra para que la gente comprenda la magia negra dentro de todo eso y ese desfile se produjo en una iglesia eso es equiparable a una misa negra don Alex es equiparable a una misa negra porque se utilizó un lugar sagrado para la exposición de todo esto ¿verdad? de estos de estos modistos donde las toda la muestra tuvo la equivalencia pedagógica de una de señalar lo demoníaco adentro del templo ¿verdad? entonces yo creo que hay como usted dice hay puertas que algunos están insistiendo en abrir para que otros pasen por allí arriba de todo en la gran estructura política no hay ningún ateo y si muchos y si muchos satanistas pero todos estamos hablando padre de que por ejemplo el anticristo que hasta el momento sepas una figura literaria inventada por la biblia es real y camina ahora mismo entre nosotros como me gusta conversar con usted don Alex porque me me saca a ver todo el exorcista de adentro miren lo que le digo porque y a veces hay que cuidarse y conversar usted me entiende por los espacios donde estamos pero por supuesto que el anticristo no es ninguna metáfora ni ninguna idea cualquiera sino que es la representación activa y encarnada de las fuerzas malignas en este mundo y es un sujeto don Alex es una persona y ha de ser a futuro designada como presidente del mundo escuchamos alguna autoridad política allá por Sudamérica pedir el gobierno mundial ya ¿no es cierto? claramente es decir ¿qué es lo que nos está pasando? ¿por qué hay tanta gente poderosa de acuerdo en la difusión muestra y normalización insistentemente a través de por ejemplo las películas en el cine ya no estamos hablando de Exorcista como película como usted recién mencionaba no la clásica sino de series mismas como Lucifer como Sabrina y todas esas cosas que están tratando de normalizar las apariencias como hasta positivas de lo demoníaco de este lado de la vida ¿no? y también Lilis que resulta un ícono de la liberación cuando en definitiva es la que atenta contra la vida ¿no será que para preparar la llegada oficial formal del anticristo que ya le digo camina entre nosotros hace falta que esta tierra se parezca al infierno porque se dice como es adentro es afuera y se entiende que el infierno está dentro de la tierra ¿qué se quiere hacer don Alex? se quiere impedir el acceso de la luz el acceso de la gracia a esta tierra para que todo aquí quede bajo la autoridad de la sombra donde se mueve muy bien ¿no es cierto? el señor de la oscuridad donde se mueve Baal el señor de las moscas de las heridas emocionales donde se mueve Satán la ira que la vemos en este instante en la historia mucho más desplegada que nunca donde está Lucifer la soberbia esa trinidad satánica que yo converso en mi libro ¿verdad? combate contra el mal ¿por qué en definitiva tanta gente resulta sujeto víctima diría yo por su buena fe de estos moveres como si fueran modas y estamos justamente ante un propósito el propósito por instalar el gobierno en la tierra para que la gracia no acceda eso que la gente dice esa energía positiva no acceda a nuestra atmósfera y entonces todo aquí se parezca a el infierno ¿por qué nos quieren hacer comer gusanos don Alex? ¿quiénes comen gusanos? los posesos comen insectos los posesos ¿usted cree padre que es por eso que nos van a hacer comer gusanos? dicen que es para preservar yo que sé preservar el medio ambiente y estas cosas que se inventan o sea ¿es porque es lo que comen los posesos y nos quieren hacer comer comida pienso diabólico? a ver ¿por qué? porque somos también lo que comemos don Alex somos también en definitiva en definitiva lo que comemos nos nutre y entra en comunión con nosotros hasta volverse una oración es decir ¿cuál es el mejor destino de una lechuga? ¿es ser una ensalada? no ser energía para luego elevarla a Dios ese es el destino ¿y quién la eleva a Dios? el que sabe en esta vida ¿no es cierto? que es el ser humano sabe para qué está está para adorar y alabar a Dios y alcanzarlo en la meta de la felicidad que es una y única en la luz y no en otra cosa en la luz no en la oscuridad hoy la batalla de la luz y la oscuridad se quiere mostrar claramente de este lado haciendo que por ejemplo ¿no? este el transhumanismo ya le mencionó la comida y le dijo que sí nos quieren hacer parecer a los procesos para que terminemos degradando nuestra vida nuestra conciencia ya a ver ya se habla también ¿no es cierto? del transhumanismo que es como superar al hombre ¿cómo? es que somos tan imperfectos y si somos tan imperfectos ¿no es cierto? entonces Dios se equivocó con nosotros y el ser humano es más que Dios porque puede mejorar esa misma obra que somos nosotros ¿o será que hay que lograr un nuevo control sobre la persona así como se habla de que en algún momento habrá un chip en la cabeza la Biblia misma que habla del anticristo en el apocalipsis habla del control ¿no es cierto? a través ¿de qué cosa? de un implante de la marca de la bestia la marca de la bestia la inteligencia artificial es el profeta de la bestia porque se dice que tendrá la imagen de la bestia y la difundirá por todo el mundo es decir la inteligencia artificial a la que tanto le temen algunos porque se creen que se les está saliendo de las manos resulta ser también un instrumento que ha de ser utilizado por el presidente del mundo que no es otro que el anticristo es decir no me quiero poner apocalíptico pero estamos hablando de que esa batalla del cielo se desarrolla acá en la tierra y por eso nos hace falta a todos tomar empuñar las espadas de poder para romper esas ataduras y volver a traer esa gracia a nuestra vida a nuestra familia y a nuestra sociedad entonces podríamos decir padre que el chat GPT es un chacal del infierno como dice donales no lo entendí el chat GPT que es precisamente uno de los resultados o formas en como vemos que se comporta esta inteligencia artificial lo que mucha gente está utilizando para experimentar con la inteligencia artificial sería como una especie de chacal del infierno no le quepa duda además usted habla de portales tenemos los portales al alcance de la mano con el dedo esos también son portales así como como hoy hay invocaciones que se están tratando de hacer con el sistema de la ouija al espíritu santo sabía usted de eso don Alex hay quienes están comercializando una ouija para decir que invocan al espíritu de Dios es decir ha llegado a tal nivel la profanación de lo sagrado que se quiere mostrar que el espíritu santo puede ser invocado como muerto ¿ve? y por supuesto que hay chacales del demonio y hay agentes del demonio de este lado a mí a veces me espanta me causa estupor ver cómo se ponen tan de acuerdo para llevar adelante un sistema agendado totalitario antinatural el satán y eso no lo discuten están todos de acuerdo están todos de acuerdo y aquí podríamos hablar de otros temas más polémicos pero yo no quiero que nadie censure el programa eso que no os tiene en el canal es importante padre me detengo pero usted me comprenderá don Alex a qué me refiere lo entiendo perfectamente por eso con el padre realizamos periódicamente talleres y eventos presenciales y online para enseñaros esta técnica de sanación de liberación energética ancestral que todos conocemos comúnmente os ha etiquetado como exorcismo pero eso que ya existía desde el origen de los tiempos y precisamente con ese objetivo vamos a llevar a cabo el 17 de septiembre de 4 a 8 de la tarde hora de España hora de Madrid este evento online 100% online que lleva por título libérate del mal con las espadas del poder espiritual padre recuérdenos que es lo que vamos a aprender a experimentar ese día que recordamos va a ser en directo online vosotros a solas con el padre acuña solo 30 plazas disponibles que a partir ya me han dicho que solo quedan ahora mismo 7 plazas de las 30 que había solo quedan 7 disponibles no aceptaremos más personas ¿por qué? porque queremos que sea lo más intensivo y exclusivo posible para que vosotros podáis hacerle llegar vuestras dudas al padre y poder hablar con él en directo claro si lo abrimos a más personas a más gente pues nos puede pasar como pasó con los primeros eventos del padre que se apuntaron más de 150 o 200 personas y era difícil poder atender caso por caso y como hemos visto que es importante atender caso por caso por eso solo hemos abierto a 30 plazas solo quedan 7 de las 30 y es dentro de creo que el curso es dentro de bueno de 3 semanas o sea que aún queda pero os lo digo por eso como aún queda y en muy poco tiempo ya se han cubierto 23 de las 30 plazas pues no os lo penséis mucho porque quizá tenéis que esperar hasta el siguiente que no sabemos cuándo será porque el padre también tiene una agenda como podéis entender muy apretada padre ¿qué es lo que experimentaremos ese día? muy bien ya en nuestro taller vivencial de las espadas de poder nosotros vamos a aprender a encontrarnos con nuestros ángeles personales y a empuñar en principio la espada de San Miguel Arcángel vamos a cortar los pies de todos los demonios de la perversión del daño del mal y del vicio vamos a trabajar con bendiciones especiales para cada espada vamos a trabajar con la sangre de Jesucristo para sanar las emociones vamos a cortar con la espada del Espíritu Santo que es nuestra lengua y nuestra palabra todo aquello que ha venido a herir las emociones vamos a encender carbones en el altar del cielo que San Miguel Arcángel allí es el patrono el lugar teniente el que atiende ese carbón celestial para quemar en él todo aquello que ha sido propio de la magia la magia negra la magia verde la magia azul la magia roja vamos a romper con la espada de San Rafael Arcángel toda atadura y amarre que haya venido sobre nosotros y vamos a trabajar también con la espada del Espíritu Santo como bien digo para que todo lo que hemos apartado y como no hay espacio vacío atraiga de parte del Espíritu Santo ese baño de luz sobre nosotros y nuestras familias por eso hay elementos que yo voy a volver a indicar necesito que todos tengan para esa jornada porque va a ser bien intensa y va a haber trabajo con herramientas especiales es necesario que tengan una vela azul una vela verde una vela roja una vela blanca una botella de agua sin gas porque vamos a hacer bendición para que quede en la casa del agua bendita carbón vegetal incienso en granos preferentemente la foto de la familia y de los seres queridos que uno quiera ayudar a bendecir o a que se rompan los daños y los males y también aceite de oliva porque vamos a hacer la bendición del aceite para la unción incluso personal y para la unción interior que voy a explicar en ese momento vamos a desatar romper aniquilar toda atadura padre es importante este elemento que ha mencionado y que ya están haciendo algunas preguntas aquí en el en el chat claro purificación emocional aplicaremos la gota de sangre de Jesús ¿qué quiere decir la gota de sangre de Jesús padre? ¿tiene un frasquito sangre de Jesús usted? no no pero pero la gota de sangre de Jesús se invoca don Alex se invoca porque al reconocer el sacrificio de Jesucristo en la redención se invoca esa gota de sangre y con esa gota de sangre se sana se libera y se desatan las heridas emocionales mire usted es una invocación muy especial que vamos a hacer todos juntos porque va a haber invocaciones para cada caso incluso vamos a hacer una extensa invocación que vamos a repetir armando una usina de luz para quebrantar todo aquello que decíamos antes esa oscuridad que quiere empañar la energía divina para que no descienda la tierra vamos a ser nosotros protagonistas de que eso no es lo que Dios quiere y lo quiebra Dios con su fuerza y su poder utilizando las herramientas que vamos a conocer en las espadas de poder entonces sabemos que en la invocación de esa sangre divina atrae para nosotros sanidad física espiritual y emocional y en este caso vamos a aplicarla a la sanidad emocional de aquellas heridas del pasado vamos a trabajar como digo respecto del cuerpo con detalle todas las partes y órganos del cuerpo y la sanidad que se producen por las llagas benditas de las cuales se emanó la sangre de Jesús que ganas tengo padre volver a disfrutar con ustedes este evento online hay que decir que los talleres eventos que hacemos con el padre Acuña son de los mejor valorados en Ales Comunica desde que iniciamos ya no solo nuestra misión como productora sino también nuestra misión como formadores ya sabéis que llevamos ya casi tres años organizando eventos cursos y formaciones diferentes que no encontraréis obviamente en un máster de SADE o sea seguramente en SADE nos vais a encontrar o en una facultad de la facultad de enfermería nos vais a encontrar un curso de exorcismo como método de sanación o liberación energética pero bueno para eso estamos aquí precisamente para complementar esas otras herramientas de sanación que están y que son necesarias e imprescindibles pero claro no podemos obviar un hecho y es que somos energía y hay energía positiva energía negativa hay entidades autónomas beneficiosas hay aliados espirituales guías espirituales pero también hay aliados de la otra parte espíritus del bajo astral demonios ponen la etiqueta que queráis estamos a merced de estas entidades y nos podemos liberar de ellas tenemos el poder para exorcizar para expulsar ese mal pero hay que aprender a hacerlo y eso es lo que el padre va a hacer con vosotros ese día recordad 17 de septiembre de 4 a 8 de la tarde hora de madrid hora de españa taller 100% en directo 100% online recordad que es un taller que quedará grabado quedará grabado en vídeo y tendréis acceso después para verlo tantas veces como queráis toda la información en alexcomunicatv.com alexcomunicatv.com libérate del mal con las espadas del poder espiritual con el padre obispo Manuel Acuña padre muchas gracias por estar en Alex Comunica yo tengo que agradecerle a usted inmensamente don Alex la oportunidad usted sabe lo importante que es usted como persona para mí a todos le digo la calidad personal de don Alex y a ustedes a cada uno un fuerte abrazo de luz don Alex que Dios me lo bendiga y gracias mil que sea esta verdad esta jornada de victoria y de gloria para todos los que participen que espero que este como digo encuentren en las espadas de poder herramientas para el presente y el futuro que beneficien en luz y en salud sus vidas y sus familias que Dios lo bendiga gracias padre cuídese mucho igualmente don Alex muchas gracias abrazo de luz don Alex gracias abrazo de luz gracias